Los mellizos Mejía Múnera, a pesar de estar prófugos, no han sido excluidos de la Ley de Justicia y Paz y podrían disfrutar de sus beneficios. Así lo anunció hoy el Gobierno Nacional. Arnulfo Méndez. María Cristina, el Viceministro de Justicia Guillermo Reyes, dijo hoy que el Gobierno no tiene facultades para excluirlos, aunque sean fugitivos. También dijo que Macaco será nuevamente trasladado a una cárcel de Medellín, a pesar de las evidencias sobre su indisciplina, y explicó que se trata de una petición de la Fiscalía. Los mellizos Víctor y Miguel Ángel Mejía Múnera, señalados por las autoridades de participar en la guerra que se desatota, la captura de Don Diego y el asesinato de Huelvelaridio Barrera, Alga Jabón, siguen dentro del proceso de paz. Así lo dio a conocer el Viceministro de Justicia Guillermo Reyes al anunciar que el Gobierno aceptó la posición de la Fiscalía, en el sentido de que los mellizos no han sido expulsados del proceso de paz porque ningún Tribunal de Justicia y Paz ha tomado esa decisión y que, por lo tanto, tienen las puertas abiertas para acudir a las versiones libres a las que están citados. Y en la medida en que no se presenten, ellos son los que van a perder la oportunidad de acceder a los beneficios de justicia y paz. Y en el caso de Macaco, quien fue trasladado de la cárcel de Bellavista en Medellín a la de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, según el INPEC, por promover el desorden dentro del penal, el Gobierno anunció que nuevamente será trasladado a Medellín por solicitud de la Fiscalía. El Gobierno está listo a colaborar con la Fiscalía, a trasladarlo en unas condiciones que ofrezcan seguridad necesaria. El viceministro también anunció que los paramilitares desmovilizados que están detenidos serán reubicados por bloques para así facilitar el desarrollo de las versiones libres y que los jefes puedan hablar con sus mandos medios para entregar fosas comunes y bienes al Estado.